El Cuerpo Oficial Bomero de Bogotá durante la semana atendió aproximadamente 382 incidentes. Entre los más relevantes, se encuentra el control de un incendio por parte de la Estación Bicentenario en una cerca viva en inmediaciones del Club del Rancho en la autopista norte con calle 193. La estación Caobos brindó atención prehospitalaria y reanimación al conductor de una motocicleta que al parecer perdió el control y cayó del puente vehicular en la calle 100 con carrera 15. Por otro lado, dos quemas forestales que fueron controladas, una por la Estación Bellavista en la transversal Primera Este con calle 46 Sur y otra por parte de la Estación Restrepo en la Carrera Primera Este con calle 34 Sur. Este es un informe del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá.